Expertos en el tema de salud reportan que para el año 2017 será mucho más costoso implementar la ley Obamacare. Organizaciones como la Iniciativa Libre dicen que más allá del aumento, lo peor es el descontento de los que han comprado seguro bajo esa ley. No solamente estamos viendo que el precio está subiendo, pero que la misma gente que están comprando, porque se ven forzados a comprar bajo esta ley, están diciendo que están comprando unos euros de menos calidad. De darse el aumento la situación sería diferente en cada estado, ya que algunas compañías de seguros podrían subir sus precios a un 15%, pero otras podrían bajarlo hasta un 4%. Todo el mundo nosotros le recomendamos que cada vez que regresa el periodo de inscripción, que vayan, aunque estén contentos con su seguro, chequen una vez más dentro del mercado. El Departamento de Salud dice que no hay que preocuparse, ya que cuando suben los precios de los seguros, también aumentan los subsidios disponibles. Los latinos tenemos acceso a subsidios gubernamentales que van a permitir que nuestra familia y nosotros tengamos acceso a un plan que sea económico, un plan que sea transparente y un plan que funcione según las necesidades de nuestra comunidad. A pesar de que el Departamento de Salud sigue defendiendo la Ley de Cuidado de Salud Asequible, la Casa Blanca se niega a hablar del reporte que muestra el posible aumento en el costo de la ley Obamacare. Sin embargo, tocará esperar hasta el mes de noviembre cuando el gobierno federal presente la cifra exacta de cuánto costará ejecutar esa ley para el año 2017. Desde la Casa Blanca les informó Edwin Piti.